...en Madrid la red, golfo y canalla Las botas del roca-rol, cuero tachuelas y alcohol ¿Qué estás haciendo a Bayón? Intento que el corazón, que es un gran huella de acero No se me salga del pecho Que necesito llaves, podro reconocer Que necesito tener calentro para estar bien Que no hay mejor a mí, que el que me hagas con tus besos Llama por favor Soy el cero a la izquierda Soy un globo sin más, un bajo en la rama Sin patrón a la deriva Llama por favor Yo estoy tan indenteza Me he pasado nunca No me puedo presentar Me encuentro para la salida Gracias por ver el video.